Gracias por escuchar Permentado Puente Rojo Permentado 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 Puente caminar a un lado o a otro lado Puente caminar a gente Permentado 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 Para que no conoce Puente desde el salvador en el salvador ¡Vamos! La Baja Baja ¡Gracias! 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 ¿Vamos aquí o no? ¿Vamos allá? En tres cuartos de milla, toma una copa cerrada a la izquierda por el instrujo. ¿Vamos allá? 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 Venga a no pasar ahora. Vamos a tocar ir hasta allá, a la otra entrada. Toma, una curva cerrada a la izquierda por el instrujo. ¿Qué? ¿Qué pasa abajo? ¿Va? ¿Te acordás? No, no. Bien, bien, bien. Ya, va. En un cuarto de milla, Cahueta a la derecha por Second Street. Toma una pequeña curva a la derecha por el instrujo. Sigue la ronda. En una milla, da vuelta a la derecha por Murray Circle. Papá, ¿dónde te llamo? Me llamo a llegar por el instrujo. Cá de beter. Por eso es un cuarto de milla, ¿cuídás? Dúñigo a cut por el instrujo. Me llamo a una la lla de mar. Da, ¿cuídas? Me llamo a la derecha por el instrujo. ¿Arregulando a las vías y exilie? Es un cuarto de grave. Sí, ¿no. Letra, la derecha por el instrujo. ¡Suscríbete! 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 ¡La vuelta a la derecha! ¡Vocera y circula! ¡Tu destino está a la izquierda! ¡Da vuelta a la izquierda y da vuelta a la derecha! ¡Es 350 pies! ¡Da vuelta a la derecha! Da vuelta a la derecha y da vuelta a la derecha 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 En 800 pies La parte del puente